cuando javier oña te habla todos hacen silencio abrazo saludo para todos bueno canal 12 mis seguidores en mis redes sociales en mi canal de youtube suscríbete ya ve a youtube la lupita rey alí vallenato abres te suscribes toca la campanita para siempre mantenerte informado a partir de hoy vamos a encontrar en varias partes no voy a entregarles un solo un solo especial en varias partes hoy vamos con la parte 1 la vida del cacique diomedes días porque lo voy a hacer a partir de hoy porque el 26 de mayo el cacique estará de natalicio y queremos o quiero yo más bien a través del canal 12 de mis redes sociales y de mi canal de youtube recordarle sobre todas las nuevas generaciones que de pronto no saben quién fue diomedes o de pronto se han escuchado si diomedes fue uno grande el vallenato pero quiero que profundice un poco en conocimiento quién fue el cacique de la junta diomedes días que representó para nuestra música vallanta contrario a las cosas malas que puedan decir o que hayan dicho o que se sigan diciendo del cacique diomedes yo quiero resaltar lo bueno la historia del cacique diomedes días por eso a partir de hoy pegaditos a mis cuentas de instagram pegaditos al canal 12 y pegaditos también a mi canal de youtube es importante que se suscriban a mi canal de youtube para seguir creciendo en seguidores y para yo retribuirles a esos suscriptores todo esta historia que ve precisamente aquí estoy en edición aquí estoy editando para entregarles en varias partes desde hoy hasta el 26 de mayo estos grandes especiales bienvenidos a este homenaje que le hago al cacique muy pero muy merecido al cacique de la junta diomedes días aquí está la primera parte la tierra donde él nació aquel techo verde se ve allá al fondo es la casa de la finca y al fondo de la de la casa se ve el cerro del higuerón en la tierra famosa del gran diomedes días yo cuando él me nació verdad bueno en el momentico se me presentó a mí un músico así acabadito de nacer y me llegó alándole el acordeón hacia el pie de la cama y él hacía así de abría los ojitos así puso cuidado entonces el músico me dijo oiga este doña escriba el nombre el nacimiento del niño que este va a ser el músico que va a ser del mundo entero de colombia y fuera de colombia a ser un músico muy especial me dijo yo recuerdo él nació en el mil novecientos cincuenta y siete compadre de mi corazón te pido me concedas esta petición tengo un problema en la fiscalía concédemelo compadre del alma la gente me dice ay eso es malo voy a poner a penar tú lo hago porque me concedes no son cosas de él pero de veras que lo siga haciendo quien quita de pronto le hago un milagro mi mamá soy hijo padre y todo si es verdad y mis nueve hermanos que que tú sabes que a la larga pues uno es el mayor no y uno le toca el peso de todos por eso es que lo respeto y no sé por qué respetaban el hermano mayor es que uno es padre también el papá trabajaba por día en las fincas así yo trabajaba en la casa iba con todo trabajaba lo ajeno así lavaba planchaba trabajamos bastante yo para levantarlos con sacrificios pero gracias a los criados a todos los sanos le dimos estudios y todo